Secretaria Bilingüe, Manley Elizabeth Monroy Pocón, hija de Mario Monroy Joaquín y de Carmen Pocón. Habla el idioma cachiquete español desde el municipio de San Pedro, Zacatepeques. Bienvenida a este escenario cultural. San Pedro, Zacatepeques, Guatemala. También toma su nombre del náhuatl. San Pedro, pues ya sabemos, en honor, en advocación al apóstol San Pedro. Y Zacatepeques, pues se entiende como lugar de muchas, muchas hierbas. San Pedro, solamente 22 kilómetros, lo separan de la ciudad capital de Guatemala. Tiene la característica de ser un poblado con miradores. Y su población es altamente indígena. Tiene especial la atención, muchos acontecimientos históricos, como que fue un lugar de doctrina dominica, hasta el año de 1754. Todas las relaciones hechas por los religiosos, pasaron en el hielo secular. También afectó grandemente a la población. La cabecera de San Pedro, Zacatepeques, fue reconocido, perdón, el terremoto de 1874, fue el que afectó grandemente a la población. De San Pedro, Zacatepeques, invitamos ahora a la representante de San Pedro.